¡Suscríbete al canal! Voy a usar este molde de redondel Yo sé que en algún lado de mi hogar tengo yeso ¡Ajá! Se sabía Yeso, que igual si ustedes no tienen yeso Esto cuesta pues 10 pesos Ok, entonces tenemos Redondel grande Redondel pequeño Esta va a ser la luna que se va a ver Aquí va a ir la luz LED Entonces vamos a hacer 3 redondeles grandes ¡Ay! Estoy muy triste porque acabo de ver que a mi gatita le gustaba esta caja Destruiré tu espíritu en la misma medida en la que tú destruyas mi caja Es amigas Ah, pero bueno, mi gatita tiene otras cajas Esa es mi favorita Voy a recortar 3 de estos 3 de estos y ahorita vemos La verdad es que siempre empiezo muy entusiasta los proyectos de cartón Pero conforme va pasando el tiempo digo ¿Por qué? Porque lo decidí Es muy difícil y muy horrible trabajar con cartón Porque está duro Pero quiero ver si esto me arrepentiré O diré qué gran idea Se ve una gran idea Es muy barato O sea, cartón pues gratis El yeso de verdad que 10 pesos Las luces pues ya las tengo Pero ¿Cuánto pueden costar? 20 pesos Y yo la verdad es que tengo mucha fe en... Ay, siempre me pintaba las uñas Me las voy a pintar por ustedes Bueno, ni hablar Se hizo lo que se pudo A ver, les voy a contar cuáles son mis ilusiones de esta silla Digo de esta silla De este espejo A mi mamá le encanta la luna Ella dice que tiene una conexión más mágica y mística con la luna Que le da insomnio cuando hay luna llena Si me escucho más gangosa es porque tengo gripe O sea, ya sé que de por sí soy un poco gangosa Pero pues es que tengo gripe Bueno, entonces yo tengo la ilusión de regalarle esta luna a mi mamá Puede que no le guste Porque ya una vez tiró al pato que le di ¿Se acuerdan del hermoso pato que le di? ¿Qué vas a tener? Entonces yo pienso, aquí podría ser un gangosa ¿Ey en el piso? Sí Bueno, lo tiró Ay, es que les digo que es castroso trabajar con cartón Bueno, el chiste es que a veces la gente no aprecia mis manualidades No entiendo por qué Me acuerdo, bueno, el pato que le di a mi mamá, ¿no? Lo tiró Un día le di a Edeita un cuadro de ella Con unos pezones luminosos Y no lo supo valorar Le regalé a mi amigo angelólogo la llama violeta Como pueden ver, se le metió arte Se le metió pestaña postiza Es una llama violeta transmutadora Que encaja perfecto con tu estilo Y luego fui a su casa y ya no estaba la llama violeta O sea, así me pasa con todos mis amigos Mi mamá a veces de plano me dice Hija, no me gustó, lo voy a tirar Pero tengo amigos que me dicen Ay, qué bonito Y cuando vuelvo a sus casas Ya no están No entiendo por qué pasa No entiendo a qué se debe Pero bueno, ya les dije que estoy gangosa por mi gripa, ¿verdad? Este, ya tengo mis tres circuletes O sea, el pego con las cosas de cartón Es que te empieza a doler aquí de tanto cortar Yo me pinto muy bien mis uñas Te empieza a doler aquí Pero bueno, el chiste es que Tienes que escoger el que te haya quedado menos culero Iba a decir el más prolijo Pero creo que lo cambiamos al menos culero Porque ninguno quedó prolijo O sea, todos tienen rebabas Pero vamos a ver cómo lo estilizamos Bueno, el más prolijo Bueno, el menos culero creo que es este Y ahora necesito el circulete más chico Y lo voy a centrar Esto es crucial, ¿ok? Y ahora voy a recortar Este de adentro, ¿saben? Porque adentro va a estar la luna Ok, entonces el lado menos prolijo Aquí lo voy a dibujar Ah, debería medir Mi de María Mi de Jalo Ok, entonces Tres centímetros hay de aquí al centro De aquí también son tres centímetros Bueno, voy a medir sin la presión de las cámaras Hasta que me quede prolijo, ¿ok? Ok, ya Según ya prolijo o al menos menos culero Y ahora tengo que hacer cortes muy prolijos Ah, bueno, les estaba contando Que mi sueño es que Mi mamá ame esta lámpara Y la ponga en la sala Porque miren En la sala de mi casa Estaban los títulos de mis dos hermanas Y yo no tengo título Ahorita les cuento por qué yo no tengo título Ay, quería que no saliera mi pantalón todo sucio Pero sí está saliendo Rayos Bueno, ya vieron que tengo el pantalón todo sucio Perdón, es mi pantalón de las manualidades O el diario Este, ¿qué? Ah, bueno, yo no tengo título Ahorita les cuento por qué no tengo título Entonces mi mamá en vez de mi título Puso un diploma De una vez que nos graduamos De un curso de vino Pero qué tal que ahora Tuviera esta lámpara Como un diploma De que me gradué Como reina de las manualidades Que yo creo que lo soy Pero también puede que no le guste Y lo tire O me lo regal Yo quisiera que me lo regalara Ay, no está quedando prolijo No está quedando prolijo Pero... Más o menos Más o menos Ok, entonces miren La cosa es así Aquí le puse lo que sobró Para darle pues volumencito Y ahora necesitamos un cartón No solo que doble función No solo que cubra el oculero Sino que aquí forme una alzadez Para que aquí esté la luna ¿Saben? Aquí pongamos el yeso Y las luces Entonces tengo que medir cuánto quiero Ok, yo calculo que quiero que mida esto ¿No? Porque está así Y que esté alzado hasta acá Me parece una buena distancia Entonces son dos pulgadas y medio Entonces tengo que cortar una tirota Que mida esto Y miren Lo bueno es que en este hogar Por falta de cartón No paramos Aquí lo que sobra son cartones De manualidades fallidas Así que de aquí vamos a cortar la tira Entonces procedo a hacer cortes prolijos Ay, es que entre menos prolijo Menos probabilidad de que mi mamá No me lo regrese o lo tire Ay, me tiene que quedar muy prolijo Bueno, si me lo regresa Yo quiero mi lámpara Improlija ¿Quién no está en prolijo además? Yo Ay, pues más o menillos Más o menillos prolijo Miren, como esto tiene que abrazar el redondel Lo voy a hacer aquí medio chueco Ya me vino a regañar la gatita De que arruiné su caja Era mi posesión más preciada Te odio Entonces esto es para guardarlo un poco, ¿no? Miren mi carita triste Fúnenla Y ahora sí Llegó el momento de la reina del hogar La princesa de silicón caliente Lo estoy sintiendo Vamos a... Ok Tengo silicón en la piel El primer redondel Luego este va como para darle estructura Según yo Aquí le voy a hacer un hoyo para colgarlo, ¿ok? Sí Y luego aquí este encima Y luego ya lo abrazo acá Queda así flotante Ok, estoy lista Se me olvidó grabar Pero aquí ya le puse silicón caliente Lo voy a golpear Antes decía que para desquitarme de mis relaciones Pero luego tuve una pareja que me dijo Siempre te va muy mal en el amor Por esas cosas es un chistorete, ¿ok? Y ahora silicón caliente para esta parte Medio huevo usar silicón caliente Voy a usar silicón ya frío Para esta parte Ok, alineado y prolijo Y ahora sí vamos a empezar a abrazar todo el circulete Con el gran poder del silicón Quiero contornear tu cuerpo con silicón caliente Y sin la presión de las cámaras pues voy a rodear todo esto Oigan, me siento optimista O sea, no se ve tan prolijo Pero todo se va a hechizar O sea, esto no se va a ver Entonces es hora de ir por el yeso Ok, vamos a hacer el yeso En vez de ensuciar una cubeta para siempre Estoy reciclando la bolsa de arena de mis gatitics Y solo es de irle poniendo agua, ¿no? Según yo, eso yo leí Pónganse una mascarilla para que no respiren las partículas Y sus mamás no estén tristes Ok, y ahora con su palita Yo que soy señorita reciclajes Mi palita es una tapa de una lata, ¿ok? Ahí me quedó muy bien el budín Vamos a empezar a echar aquí el budín Oigan, termina haciéndolo con las manos Quizá está mal Ahorita voy a googlear si estaba mal Y sí, ahora se me van a caer las manos Pero es que me desesperó mi palita Sé que debería usar guantes Pero es que soy luego muy eco-friendly Y digo, ay, ¿cómo es? Pero hicieron los guantes Por una tonta manualidad del internet Pero ahorita veo qué tan grave fue esto Para que ustedes no lo hagan Perdón, mamá Yo no encontré que fuera terrible O sea, de cemento sí, pero de yeso no Pero bueno, ya que acabe de ver de mi mamá este video Seguro me dirá que estuvo mal Y yo les digo Que quiero hacer un cráter Entonces primero se hace como una chiche Apenas voy a googlear Si esto que estoy haciendo está mal Pero se siente muy agradable, la verdad Y luego necesitamos el poder del huevo, ¿no? Entonces aquí, boom El cráter con el poder del huevo Ay, no quedó como en el internet Con la parte chiquita hacemos más cráteres Es que aquí ya se secó A la boca, ya se está secando Oigan, pues yo creo que bastante bien ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto se seca muy rápido? O sea, creo que está bien No está espectacular Pero está bien No sé, es una luna bien Ahora hay que ponerle lucecitas Estas son las lucecitas que tengo No sé si son muy chiquitas O no van a alumbrar Ay, otra vicisitud Ay, ya lo lejos sí brillan Y eso que es de día Ok, las voy a solo medio pegar Para probar Se cancela mi negatividad Creo que se va a ver muy chulísimo O sea, justo una ligera lucecilla Así Voy a esperar a que se seque Y creo que lo debería de pintar Se ve espectacular Se ve muy cuqui Pero estoy escuchando La voz de desaprobación de mi mamá Diciendo Parece una llanta ¿Les ha pasado que escuchan La voz de desaprobación? A mí sí Y siento que está diciendo Parece una llanta La voy a cambiar Ay, no sé Pero sí parece una llanta Me encanta pintar todo De dorado Elegantes Elegantes Eleganza Extravaganza ¿Cómo cambia todo el dorado? Miren, aquí Sigo vestillos de dorado Vesillos de dorado ¡No! Todo dorado ¡Elegantes! ¡Wow! Miren este brillo Siento que estoy en la luna Vean que Quizá no elegante Pero elegantioso quedó Sí, o sea Porque no está No está elegante No está elegante Pero se ve elegantioso ¿A poco no? Ok, estoy emocionada Y voy a poner Arruina mi piso Le voy a poner ya las luces Y ya sé que me van a decir Deberían ser luces amarillas Pero es que Yo no voy a comprar ya cosas Amistades Ahora soy una chica eco-friendly Bueno, nunca se puede del todo Pero ya tenía estas Entonces pues ni modo Las voy a usar Entonces voy a ir acomodando aquí ¿Será que lo puedo quemar y arruinar? Quizá que sí, María Bueno, ya ni modo Ya me estoy haciendo así Lo voy a seguir haciendo así Perdón No les voy a mentir Estoy teniendo inseguridades No veo a mi mamá Apreciando este regalo No sé si hermoso o porquería Ustedes copian Estoy muy confundida Yo sé que a veces Mi alta autoestima Me hace ver hermosura Donde hay porquería Ay, no lo sé Bueno, vamos a pegar esto ahora Mi alta autoestima Está saliendo del chat, amigos Ya saben que casi no pasa Oigan, no No se ve prolijo Sí se ve muy hechizo La verdad es que No veo a mi mamá Poniendo esto en su sala ¿Ves de título? Ah, yo no investigué ¿Por qué no tengo título? Porque mi tesis fue Sobre condensadores híbridos Y el tema me lo dio Mi profesor de sistemas De refrigeración Y ya hasta el final Me dijo Ya que había hecho la tesis Ya que había pasado la tesis Me dice No, tu tesis no es válida Porque en México No hay ningún condensador híbrido O sea, él me dio mal El título de la tesis Pues Y entonces Pues yo tendría que volver A hacer una tesis Pero para ese entonces Yo Yo Tenía un sugar daddy Este Esa historia está en mi podcast Porque es una historia Poco honorable Entonces no la voy a contar aquí Pero está en mi podcast Entonces bueno Por eso ya no tengo título Aunque Sí terminé todo Sí Bueno, no entendí La verdad No entendí nada Para que les mientas No me merecí el título Pero pues ahora Tampoco tendré esto Ya Ya vi Que mi mamá No es algo que ella pondría A su sala Ya no sé si dárselo No, amigos No Sí Creo que no se lo voy a llevar Ahora ni siquiera sé Si se puede colgar Porque aparte Ya vi que fallé La chica del TikTok Le daba como que Solo una repasadita de yenso Y yo no Miren Yo no escatimé Entonces pues esto ya pesa un kilo No sé Muy prolijo La idea sería Según mi inteligencia de adulto Es hacerle un hoyo acá Y se va a poder colgar Y sostener su peso Vamos a ver Ah Qué pendeja amigos La cosa para encender Está aquí Entonces ya ni siquiera Se va a ver Hermoso Porque le va a estar colgando esto Bueno, ahorita vemos Cómo resolver Ay Se ve hermoso Vengan a mi baño A ver cómo se ve hermoso Se ve hermoso Ay no No se ve tan hermoso Se ve más o menos hermoso A ver A veces las cosas Ya colgadas mejoran Aparte aquí Miren Va a quedar muy ad hoc Porque ya hay mucha cosa dorada Uy Mi Félix Felicis Miren El motivo de mi suerte Es que tengo Félix Felicis Ok Ay Tiré mi suerte No No Ok Vamos a quitar tantito A Changura bebé Según yo aquí hay un clavo Ay hay tachuelas María ¿Por qué eres fodonga? Solo hay unas tachuelas A ver cómo se ve ya a lo lejos Se ve muy elegante Se ve muy elegante A ver Déjenme dar la toma frontal Ay perdón Pero se ve bastante chulo Muy buen lejos Incluso miren Arreglé el detalle Del que colgaba Ya lo subí aquí Igual aquí puedo pintarle De dorado Ay pero no sé si Darse de mi mamá Voy a esperar a que anochezca A ver cómo se ve No maman Qué impactruenísimo Oigan me quedó muy perrón Estamos aquí Todas de acuerdo En que me quedó perrón ¿Verdad? O sea ya en la oscuridad A veces uno se ve mejor En la oscuridad Entonces No me quiero arriesgar Le voy a mandar la foto A mi mamá Y le voy a preguntar Que qué opina Y si me dice Que qué bonito Procedemos Y le podemos llevar la luna Las cosas no salieron Como yo esperaba Le dije Adivina qué es esto Y me dice Un gusano Y le dije No es una lámpara de luna Que yo hice Ansiosa de que te la regale Y Un emoji Que no responde Y luego le mandé Como se ve ya A la luz Y me puso Un gusano Y ahí no terminó Mi lección de humildad Porque se lo mandé A este chico Yo porque pensé Que me había lucido Según yo me lucí Y luego le dije Ay está fea O sea de que tirarme Para que me levanten Y me dijo Jaja engrudo ¿Engrudo? Y yo como que engrudo Y dice ¿Qué parece engrudo? Ay creo que soy muy grosero Luego No sé qué fue peor Si el engrudo O el gusano Y a veces uno cree Que ya terminaron Las lecciones de humildad Pero no La vida siempre tiene Una nueva lección de humildad Para ti Se le enseñe A mi hermana Loriela Y le dije Ay es una lámpara de lina Escribí mal lina ¿No? Y me dice ¿Cómo? ¿Cómo es? O sea ¿Cómo de lina? ¿Qué es lina? Explícame Cuéntame ¿Cómo hiciste eso? No es evidente Que es una luna Según yo es evidente Que es una luna Entonces Creo que por unanimidad Me quedó culera Porque nadie me dijo No te quedó chida Más que yo misma Oigan y hablando de Inseguridades Sobre cosas bien hechas Estoy yo En mi pecosa era Me puso unas pequitas Con una brocha Y una amiga me dijo Ay que bonitas Yo me las haría Pero siento que parecería Un plátano ¿Parezco un plátano? Es que yo ya no sé O sea ¿Parezco un plátano? Díganme si parezco un plátano Pero bueno Creo que no podemos concluir Que fue un win Yo la voy a editar En un tiktok Y se va a ver Prolijo Entonces necesito Que vayan a mi tiktok Y digan Ay que prolijo Porque solo ustedes saben la verdad ¿Ok? Este Pero bueno Quizá no fue un win Pero como yo siempre digo ¿Quién aquí es un win? Y a todos ustedes Los amo Un buen Oigan Etiquétenme en manualidades Que quieren que haga O recetas que quieren que pruebe Porque yo mira Volví De hecho estoy muy enferma hoy Miren Se escucha la flema Pero estoy fingiendo Que no